Bienvenida Navidad Te recibo con amor, Navidad Navidad es hermoso tu color Navidad Navidad te recibo con amor, Navidad Navidad es hermoso tu color Mis amigos hoy celebran un árbol de Navidad Mis amigos muy contentos con gusto van a cantar Esferitas y estrellitas verde y rojo celebramos Arbolitos navideños con alegría les cantamos Navidad Navidad te recibo con amor, Navidad Navidad es hermoso tu color Navidad Navidad te recibo con amor, Navidad Navidad es hermoso tu color Navidad Navidad te recibo con amor, Navidad Navidad es hermoso tu color Navidad Navidad te recibo con amor, Navidad Navidad es hermoso tu color Amigos a todos ustedes y los tuyos les deseo que reine la paz y la dignidad Que pasen una muy feliz Navidad, pero muy feliz Navidad A novedad de Roberto Pulido y de Oscar Sinistra